Y actúe en el pedazo donde entre ella le grita, ay, ¿qué haces con la lisa? ¡Ah! ¡Yo sí me lo sé! A ver, a ver. Más o menos, este... Ok, 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 este no es de poop. Este no es de poop. Vale. Ajá. Me calibro. Ahí está. Me falta una parte, me falta una parte. No sé qué sigue después de eso. Pero, a ver, me hace lo primero. A ver. Ok. Vale. Ok, ya. Creo que sí me acuerdo. Ok, a ver. Suponiendo que te besaste así como que... Ay, espera, espera. Ajá. Estabas... Así como que de chill. Yo no me sé la escena, así que te sigo. Bueno. No, esto va a requerir un poco de esquizofrenia y música de fondo que no tenemos. Pero tú... Tú haz como que sí. Ok. A ver, a ver, espera. Ajá. Es que creo que de hecho Nandito no dice nada. Nada más te voy a utilizar. Ah, ok, bueno. A ver. Ah, no, este no. Sí, mejor este. Vale. Uy. No, 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 no Te voy a dar una lección Que no se te va a olvidar En tu vida Esquincla del demonio ¿Qué más? Este ¿No te enojaste? ¡Tú besándote con mi hombre! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Y te encaja unas tijeras Y en el bracito ¡No, no, no! Subiste a cientos ¡Es que la aliciada está más rica! ¡Ay, me murió, Matia! Llegaste a 160 en vida, ¿eh? Delitando Del coraje ¡No, no! ¡No! ¡No!